Le voy a hacer una pregunta del millón. ¿Usted cree que Puigdemont va a retornar a hombros de Illa, a la Generalitat, o no? No, no, creo que va a retornar, gracias a las políticas del Partido Socialista, pero va a retornar no de la mano de Illa, sino en frente de Illa. Es decir, lo que Puigdemont lleva mucho tiempo haciendo es intentar polarizar la campaña, siendo uno de los polos el PSG, que parece que va a ganar en escaños y votos, por tanto es el enemigo a batir, y el otro, la única alternativa posible a Illa en su discurso, es el mismo, que va a retornar. Puigdemont es un hombre que vive mucho del mito, de la ficción, y él se ve a sí mismo su retorno como el que tuvo el presidente con Páez en el año 36, después del triunfo del Frente Popular, cuando salió del penal de Jerez, recorrió España en triunfo, aplaudido por todas las izquierdas, y se presentó en Barcelona como el presidente legítimo expropiado. Eso es el relato que Puigdemont ha construido y es la imagen que él tiene de sí mismo. Señor García Margallo, una vez, imagínese que Pedro Sánchez se va del poder, las derechas enganan, ¿qué es lo que habría que hacer en Cataluña para acabar con esa situación prácticamente de dictadura que tienen los independentistas? Dictadura en los colegios, dictaduras en los medios de comunicación. ¿Qué habría que hacer para verdaderamente hacer de una Cataluña un sitio normal, no un sitio que esté en continuo conflicto? Bueno, mire, cuando se hable de Cataluña hay una palabra que se repite siempre, que es el encaje de Cataluña en España. A mí no es una palabra que me guste. A mí me gusta mucho más hablar de una España que sea habitable, atractiva para todos, incluidos los catalanes. Y eso, en mi opinión, exige algo que es fundamental, es lo primero y que yo echo en falta, que es una idea de España. Las memorias de guerra del general de Gaulle empiezan diciendo, yo tengo una idea muy clara de Francia que a mí me la dicta tanto el corazón como la razón. Yo creo que aquí ninguno de los partidos en Liza, salvo probablemente los separatistas y la izquierda de la izquierda, podemos llegar a sumar, tienen un proyecto definido, un proyecto propio. Esa idea de España la tuvimos en la transición. La transición fue posible porque todos los partidos, casi sin excepción, compartíamos un objetivo común. Recuperar las libertades perdidas, devolver la soberanía al pueblo español, es decir, convertir a los súditos en ciudadanos y reencontrarnos con Occidente y muy especialmente con Europa. Eso es lo que consiguió la transición. Cuando esos tres ideales se han conseguido, nos falta definir qué tipo de España, qué España queremos. Como le decía a los separatistas, lo que no es una idea que les preocupe especialmente porque lo que quieren es irse de España y lo que pase en el resto de España es absolutamente indiferente. Que seamos monarquía, que seamos república, que seamos democracia presidencialista, parlamentaria, no les importa absolutamente nada. Lo único que quieren es que sea, hasta llegar a la secesión, la España más débil posible, con menos voluntad posible, porque sólo así conseguirán sus objetivos. El proyecto de sumar es el heredero de Podemos. Y desde el principio de los tiempos ellos han hablado de una república plurinacional, con derecho a decidir incluido y organizada de forma confederal asimétrica, es decir, una balkanización de España. Los que no estamos en esa idea, sino que queremos mantener la España constitucional, lo que ya acá no va a las verdades madre, la unidad de España, los derechos individuales, la separación de poderes, la economía de mercado, la pertenencia activa en Europa, tenemos que definir qué Europa queremos, cómo hay que ordenar aquello que se ha ordenado, aquello que no se ha completado, cómo regeneramos las instituciones que están siendo asaltadas por Sánchez, acercándonos cada vez más a una república bolivariana, cómo cerramos el modelo de la organización territorial, es decir, hay que definir ya un modelo para que esto funcione, incluyendo el tema de la financiación autonómica que lleva pendiente desde el año 2014. Hay que definir un modelo económico que no sea un modelo del siglo XX, sino un modelo del siglo XXI. Estamos con la transición energética y con la revolución digital, que va a ser una revolución de unas dimensiones y unas proporciones y una intensidad muy superior a las que hemos visto, y simplemente no estamos preparados. Es decir, las cifras ahora en economía son cifras de las que le arde al gobierno. Pero la verdad es que tenemos el paro más alto de Europa, el paro juvenil más alto de Europa, en materia de productividad, que es lo importante para pagar salarios dignos. Mientras la Unión Europea, el resto de la Unión Europea, ha avanzado en 10 años el 0,9, nosotros hemos avanzado el 0,3. Por eso tenemos salarios bajos y el talento huye. Y hay que poner en orden las cuentas, porque no podemos seguir gastando más de lo que ingresamos. Todo eso en qué se ha traducido. Mire, estamos creciendo, ¿por qué? Porque crece el consumo, el privado y sobre todo el público. Pero en inversiones estamos retrocediendo. No estamos invirtiendo lo necesario. Y si queremos ser competitivos en una revolución tecnológica, es obvio que hay que invertir en dos cosas. En educación, y tenemos las peores cifras de Europa, y en innovación, desarrollo y tecnología. Y eso no lo estamos haciendo. Por lo tanto, aquí hay que definir un modelo, la España moderna que queremos, y habitable para todos y atractiva para todos.